Y se asomó a la ventana, iluminó sin duda la mañana y sus ojos disiparon las dudas de un día nublado y las flores se balancearon y lanzaron la calle de lado a lado y la gente las hacerá para ver lo bonita que era y se abrieron los balcones y de repente sonaron canciones que el viento lontano traía. Aquella bella canción Santa Lucía y en las fuentes se bañaban gorriones como si nada y en el parque florecían las bellas flores de cada día. Dime niña, ¿con qué sueñas? ¿Qué quiero que seas mi dueña? Sueña conmigo ilusiones, seremos dos llenos de pasiones. Y las flores se balancearon y lanzaron la calle de lado a lado y la gente las hacerá para ver lo bonita que era. Y se abrieron los balcones y de repente sonaron canciones que el viento lontano traía. Aquella bella canción Santa Lucía y en las fuentes se bañaban gorriones como si nada y en el parque florecían las bellas flores de cada día. Dime niña, ¿con qué sueñas? ¿Qué quiero que seas mi dueña? Sueña conmigo ilusiones, seremos dos llenos de pasiones. Y se asomó a la ventana y las flores se balancearon y el viento bello traía aquella bella canción. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía.